Hola Chema, muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Demasiado tiempo sin verte? Buenos días, Mariano, aquí estamos mucho, muchos meses sin vernos y sin hablarnos. Bueno, por aquí, pero prácticamente a diario hablamos, pero esa es otra historia. Oye, hacemos un programita, un resumen de lo que ha pasado este año, que ha sido de lo más peculiar, ¿vale? Sí, claro, venga, vamos allá. Y hablamos de esto también, es que yo tengo cierto interés, ¿vale? Bueno, no se vayan, empezamos ya mismo. Hola Chema, ¿qué tal? Ya estamos aquí, lo que estábamos hablando. Vamos a hablar... Ah, yo te he dicho una frase mítica, ¿no? Todavía no. Bueno, ¿sabes que nos hemos convertido en el único medio de comunicación de Europa dueño de un campo de golf? Ahora, ahí queda eso. Eso hay que celebrarlo, y más en estos tiempos, ¿eh? Sí, 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 mola, mola un montón. Bueno, ¿qué tal te ha ido el año pasado, el 2021? Pues, muy bien, muy bien, la verdad, que mejor que el 2020, que eso ya no era complicado, la verdad. Bueno, desgraciadamente ha significado muchas muertes y muchos problemas, pero bueno, eso ya está atrás. Bueno, hay que decir que el año en lo que a nosotros nos atañe, ¿no?, que es un poquito el golf, que es lo que nos gusta, ¿no? Y a nuestros oyentes y a toda esta gente que nos ve, que nos para por ahí por la calle y nos dice, Oye, qué divertido es el programa y qué voz sarrón tiene Mariano. A mí no se me entiende tanto porque soy canario y tal, es que tengo que vocalizar más. Pero bueno, yo siempre me lo tomo con buen humor y, como saben, hoy vengo con muchísima información, como siempre, preparado para darte algunas noticias. Aunque, como bien sabes, hoy la noticia está en Australia, en el mundo del tenis. ¿Qué dices de lo de Djokovic? Voy a ser diplomático. Yo creo que este hombre ha equivocado el tino. Vamos, que es un gilipollas. Yo no sé cómo no sea. Bueno, muy bien, muy bien, que te mojes ahí. Te empiezas el 2022. Ahí, muy bien, muy bien. Te veo bien. Un número uno del mundo no puede actuar así. Estoy totalmente de acuerdo, Antidu. Esto es un gran error por parte de este hombre porque podrá haberte COVID, podrá haber hecho, no querrá vacunarse. Nadie hemos querido vacunarnos, hemos tenido que valorar si nos íbamos a quedar forforitos tras la vacuna o nos iba a dar algún problema. Pero yo creo que hay que pensar en todos y pensar en uno mismo. La única manera de estar protegido es vacunarse y más un hombre público como él que está en contacto permanentemente con la gente y que puede transmitirle y ser transmisor. Claro, si comparamos la actitud de nuestro número uno del mundo, John Rahm, que ha sido ejemplar y que ha vivido en sus carnes todo el COVID. Incluso el año pasado tuve que abandonar muchísimos torneos, varios torneos, incluso ganando algún torneo. ¿Te acuerdas el año pasado que iba ganando algún torneo el último día? Y su actitud fue ejemplar, la verdad. Y al final las reglas son para todos. A todos no se ha sentado mal la vacuna. Bueno, no sé a ti que eres un superhombre, pero a mí me ha sentado falta la vacuna. La tercera dosis ha sido peor todavía. He pasado tres días que he tenido que dormir vestido del frío que tenía y de las horas. Pero el COVID, pues bueno, si tiene que pasar por ello, que pase por ello. Yo creo que es una estupidez lo que está haciendo. Y más ahora que está metido en un hotel, porque los australianos, o sea, la tontería, la han metido en un hotel de tercera categoría, ahí chiquitín y tal, y el tío ya le han dicho, si usted no quiere estar aquí, váyase. Es el tío sencillo. Sí, yo creo que, bueno, hay que sacar algunos datos positivos y ser optimistas. El golf en España ha crecido. Yo creo que, lamentablemente, bueno, la pandemia ha sido una de las peores noticias de estos dos años, pero sin duda el golf se ha demostrado que es un deporte que para la salud es muy bueno. Sea el aire libre es uno de los, digamos, los factores más importantes. Y, bueno, este año ha crecido en España, tanto como número de licencias como número de seguidores. Y yo creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? Primero, el asentamiento de John Ram como número uno del mundo, casi más de 30 semanas ya como número del mundo, y ya un número uno del mundo sólido. El de Barrica sigue ahí estando fuerte y la verdad que, bueno, se presumía que iba a haber vaivanes ahí, pero él se está manteniendo número uno y sin duda hay que darle un merecido reconocimiento. También ganó su primer grande y, bueno, y después, aunque todavía no hemos llegado todavía, como hablamos el otro día, al pico de licencias que tuvimos allá por el año 2005, que llegamos a más de 350.000, 360.000 licencias, pues sí que, bueno, es un dato positivo y que nos alegramos todos. Sinceramente hay que estar contentos. Hombre, ha sido 10 años yendo para abajo y este es el primer año que vamos para arriba, pero tampoco es tanto, ¿eh? Son 15.000 licencias lo que se han recuperado y se habían perdido 100.000, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que la federación ahí, bueno, pues ahora saca un poco de pecho, pero yo siempre digo que el golf en España, con el clima que tenemos y, bueno, la cantidad de campos, todavía queda mucho trabajo por hacer y yo creo que los campos tienen que seguir abriéndose, relajarse las normas todavía para, bueno, de vestimenta, del acceso a los clubes, todavía hay mucho trabajo ahí. Y, bueno, sí que es verdad que tenemos muchísima más masa de campos comerciales, que eso impide un poco más el acceso a los campos de golf y, bueno, tenemos la asignatura pendiente de optimizar los recursos de los campos públicos y, bueno, al final es lo que hemos hablado durante todos los meses anteriores, generar nuevas ideas, dar acceso a la gente, lamentablemente a los mileuristas, que son, al final, los que la federación tendría que tener más el punto de vista en ellos. Y, bueno, al final el golf popular es el que tiene que crecer y el golf de los clubes ya está suficientemente fortalecido, ¿no?, porque los clubes este año se han asentado y, como hemos dicho en los programas, se han utilizado más que nunca, los clubes deportivos han estado a tope, la gente no ha podido viajar y eso ha hecho que, bueno, que las instalaciones se hayan usado muchísimo y eso se ha notado, se ha notado. Todos los clubes han estado llenísimos y a nivel de competiciones sí que ha habido muchas muchas subidas y bajadas porque han habido con los cambios de fase, pero sin duda los datos son positivos. La federación todavía es la que tiene mucho trabajo ahí por hacer. Y, bueno, también un dato que yo creo que se ha alargado muchísimo la vida del golfista, ahora mismo un dato importante, el año pasado, la victoria de Phil Mickelson con 50 años, yo creo que fue una de las noticias importantes del año, eso también hace que el golf senior ha subido mucho en España y eso es importante, que tú que estás en esa categoría. Yo, por Dios, yo soy un ingeniero ya. Y a mí me encanta jugar con cualquiera porque es una de las cosas bonitas del golf, que puedes jugar con cualquier persona, con cualquier handicap, pues a mí me gusta jugar con seniors y es maravilloso ver a gente de 70, 65, 80, 20, 15, jugar juntos, familias, que es lo más importante del golf, ver a familias jugando y eso es la verdad que es lo que está subiendo, yo creo, que eso es lo bueno del golf, que si puedes jugar en familia es un deporte que no solo caminar, sino puedes compartir y, bueno, todas esas palabras que genera el golf y que al final lo podamos llevar un poco más allá de lo que es el golf en clubs, sino más allá de los clubes comerciales, sino más establecimientos donde la gente pueda acceder a tirar bolas, más el concepto que hay en Inglaterra y en Estados Unidos, no tiene que ser que hay que jugar todas las semanas, sino que hay que poner unas tiras bolas, hay que tener una cervecita, jugar una vez al mes, es un poco el concepto anglosajón, el concepto que hay en Estados Unidos, no tiene que ser vincularse a un club, sino poder ir a jugar a un establecimiento, crear una sociedad, unos amigos, ir a jugar una vez al mes y eso es todavía la falta de cultura que tenemos en España y que tenemos que seguir promoviendo con ideas y sobre todo abriéndonos un poco, todavía más de lo que tenemos. Bueno, hay clubs que hacen otra cosa, ya me sonrío, porque tienen asesoramiento de buenos amigos como Chema Sanz y la luna de Doñana, estaba consultando los precios, porque no me acuerdo, pero vamos, un abono familiar de lunes a domingo con todo incluido, quiero decir, pudiendo jugar cualquier jugador de la familia durante todos los días, son 2.200 euros, iba incluido. ¿Tú crees que eso es caro? No. No, no, para nada, además está fantástico. He podido ver el campo, no lo he podido visitar, pero la verdad que es un campo muy comercial y muy agradable de jugar y desde que tengas la oportunidad voy a ir a visitarte. Espero, no sé si, mira, tengo ya el drive preparado aquí, lo traje y todo. El drive nuevo, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, pero bueno, también tengo el pad, porque siempre está el dilema, ¿no? ¿Dónde? Si siempre veo a mis amigos que dicen, no veo a nadie, o sea, siempre que voy a los clubes, voy a asesorar algún campo y tal, o a ver algún amigo, no veo a nadie pateando, es increíble. El otro día que le preguntabas a los amateurs, decían, no, no, yo no pateo porque eso es muy fácil. Digo, vale, pues ya la hemos jugado. No, no, otros dicen, no, es que es incómodo para la espalda, me duele la espalda. Pero bueno, oye, la sensación de un buen drive, si no, que se lo pregunten a tu querido Bryce de Chambó, que el año pasado no solo batió todos los récords, sino que se presentó ya al campeonato del mundo de larga distancia. Eso ya es como con Kyle Berser, que es el campeón del mundo, y ya ha asumido ya el reto de ahora ya de ser el jugador que más velocidad le da al palo. Es full, macho, se ha convertido, y el tío, además está siempre buscando soluciones físicas acorde a su carrera, y mejorando, pues eso, con una actualización de palo distinta, con una manera de verla del golf distinta. Bueno, no tan lejana a otros planteamientos que hubo en el siglo pasado, pero que las ha llevado hacia adelante, y buscando esa imagen incluso del siglo pasado, con una gorrita y tal, de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos algo más de tu campo, ¿cuáles son las características del campo de la luna doñana? Porque yo creo que, además que estás en una zona privilegiada, en un sitio que se come muy bien ahí también, porque yo, sabes que yo me cuido bien, Mariano. La luna de Doñana está en Sanlúcar de Barrameda, que curiosamente ha sido nombrada para este año la capital gastronómica de España. Es la primera vez que una no capital de provincia obtiene ese título. Y efectivamente se caracteriza por una amplia oferta gastronómica, también cultural y, bueno, también de vinos, una enológica importante, porque, aparte de tener a Jerez cerca, muy cerca, a 10 minutos en coche, resulta que es que tiene la idiosincrasia propia de la manzanilla y de los vinos de Sanlúcar como denominación de origen, que son excelentes. Son excelentes. Y háblame un poco de... A mí me interesa esto, porque tú sabes que yo soy fiel seguidor de las escuelas de golf. ¿Vas a crear una buena escuela con cantera? Porque eso es importante, ¿eh? En eso estamos, quiero decir, ya abrimos el pasado 11 de diciembre y, bueno, y ya hoy mismo estamos grabando el sábado día 8, ¿no? El día 8 de enero del 2022, el primer programa del año, y ahora mismo los profesores me comentaban, oye, ¿puedo retrasar media hora? ¿Puedo hablar con la gente? Porque es que no me da tiempo ni a comer. Han empezado a las 9 y van a acabar a las 6, que es cuando se va la luz, o 6 y media. Y gracias a Dios, pues cada vez tenemos más alumnos y yo creo que eso sí es muy importante. Y ya la semana que viene empezamos con los críos, que también es muy, muy importante. Ahí está la cantera. Además los uniformamos. Les vamos a poner jersecito y polo de la luna de Doñana para que así hagan imagen de marca y de club, que yo creo que es muy importante. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se llama las lunas de Doñana? Hay solo una. Me alegro que me hagas esta pregunta. Sí, es un nombre, bueno, Doñana está claro, el Parque Nacional de Doñana, pero lunas de Doñana, ¿por qué esa relación luna-Doñana? Doñana, bueno, Sanlúcar es el único municipio de Cádiz que tiene parte de Doñana. Doñana solamente son municipios de Huelva y también uno de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Que es donde está la desembocadura del río Guadalquivir y tiene ese encanto, ¿no? Atlántico, desembocadura del río Guadalquivir, Doñana, las carreras de caballos en la playa, que son tradicionales y con una antigüedad de más de 100 años. Y el nombre de luna de Doñana o la luna de Doñana es muy sencillo, es que mi hija se llama María Luna, en donde se lo hemos puesto a su nombre, el campo ya directamente, a la heredera. Muy bien, muy bien. O sea, es el hereu, ¿cómo diría en Cataluña? Pues muy bien, muy bien. Tiene ahí un buen proyecto de futuro ahí, tu hija. Sí, bueno, y nosotros. Quiero decir, antes de que me jubile, que va a ser difícil, me queda recorrido todavía a mí, creo. Bueno, tú tienes que ir a dar el testigo dentro de unos añitos y dedicar a jugar al golf un poco, porque si no, no vas a poder llegar a Handicap 1, Handicap 2, el proyecto que tenías de ser profesional senior. Voy a ser profesional super senior a este paso. Lo consigo. El tema es... Bueno, ya sabes que este año, este año en la federación, que una de las novedades, que ya estaba el año pasado, que ya se podrá jugar de cualquier tipo de barras, el jugador podrá jugar de cualquier tipo de barras, ¿no? Con su slope. Y eso es una de las novedades que ya se podía hacer, pero bueno, que este año parece que ya va a entrar en vigor. Y el jugador, al inicio de la competición, podrá decir, yo voy a jugar de barras rojas y el otro podrá jugar de barras blancas. Y bueno, esto no se aplicaba antes, porque era... Bueno, a los comités les parecía un poco complicado, ¿no? Pero al final no deja de ser nada complicado, porque el propio programa te... Bueno, te saca tu hándicap, ¿no? Con el slope. Y bueno, pues tiene su dificultad y es divertido, ¿no? O sea que va a cambiar un poco el panorama de las competiciones. Yo no me veo jugando de rojas, pero bueno, vamos a ver, sin duda, jugar con hándicap positivo va a ser difícil, ¿no? No te creas que... Yo he hecho alguna prueba alguna vez jugando de rojas, se metían conmigo jugando de azules, porque yo decía, oye, yo ya tengo que jugar de azules, ¿no? Jugar de rojas. Y... Y... Se metían conmigo, no, no, de amarillas y tal, ¿no? Para eso está el hándicap, para eso está la compensación, para eso está el slope, ¿no? Y no te creas que es mucho mejor, claro, lo que sí es cierto es que si tienes una cierta distancia en el drive, pues de pronto está mejora ostensiblemente respecto a los que juegan de amarillas y se cabrean, ¿no? Pero... Claro, pues llegar a la edad que tenemos los demás, este es el tema, este es el tema. Claro, y bueno, también una de las imágenes también del año pasado que te quería comentar, que se ha comentado mucho, fue la imagen del Cadi, de Matsuyama, si recuerdas, cuando le hizo los honores a la bandera en Augusta, no sé si recuerdas. Bueno, vi el video, pero no lo recuerdo. Pues eso ha sido una de las imágenes más comentadas este año en redes sociales y se puso el otro día, la vi en uno de los videos y la verdad que se te ponen los pelos de punta porque sin duda la cultura asiática, ¿no? y fue uno de los momentos también que más se ha visto en las redes y ahora mismo se está jugando esta semana ya que estamos en actualidad porque ayer tuve la oportunidad de ver un poco el golf, se está jugando el torneo de campeones en Hawaii y ya tenemos ahí un ram segundo con la friolera de menos 14 y bueno y decir que también hay un jugador que también pasó por aquí por Tenerife que fue el sudafricano Garrick Higo o Higo y que nada que batió casi un récord porque hizo en tres semanas pasó por aquí por Canarias hizo menos 58 es verdad me acuerdo que además me lo comentaste y fue tremendo porque llegó a Estados Unidos jugó al US Open con 21 años y después ganó un torneo del circuito americano y ahora está jugando lo vi ayer y ¿cómo le puede cambiar la vida? un jugador con tanto talento con 21 años y lo ves jugando ahí al lado de John Rami y todo esto es tremendo que haya pasado por nuestra islita que yo no creo que vuelva ya yo no creo que lo veamos más o nunca se sabe igual viene vacaciones por aquí pero es tremendo ¿no? ¿Quién le iba a decir a Michael Campbell que después de ganar el US Open iba a acabar viviendo en Marbella y siendo teniendo una escuela de élite pero esto es lo que hay Sí, sí pero y hablando de Michael Campbell ayer el buen Michael Campbell está liderando en Portugal el Open de Algarve con la friolera de menos 14 y segundo está nuestro amigo Carlos Uneson pero que sabes quién está ahí el bueno de Balmaceda que siempre está ahí y le tenemos que felicitar porque es el campeón de España senior Bueno hay que esto es poco conocido pero a Carlos Balmaceda se le llama Carlos Charlie pero él se llama Charci Charci ¿Tú sabes por qué se llama Charci? No Carlos se llama Carlos César y entonces ese es su apodo Charci no Charci Charci y a él le gusta más el Charci que todos los demás Sí, sí en un momento Charci lo llamaban el hombre sponsor porque no le cabían llevaba tantos sponsors que no le cabían pero sin duda yo lo tengo muchísimo aprecio lo conocí a través de mi amigo Luis Claverí y es una persona que encarna sin duda los valores del profesional que persiste persiste y como dice él nunca desiste y la verdad que ha conseguido grandes logros como jugador profesional y ahora en el circuito escenario creo que tiene un futuro brillante porque quiere seguir intentando jugar el circuito europeo y está haciendo buenas actuaciones en el circuito satélite y la verdad que la victoria en su debut del campeonato de España profesionales con jugadores de la talla de Santi Luna Carlos Uneson fue muy buena y como decimos el gol senior pues no para de subir y esperemos que tenga una buena temporada el bueno de Charlie Charcy Balmaceda y también el bueno de tu amigo nuestro amigo García Heredia que va a hacer su debut en el circuito europeo el tío más simpático y más educado y más agradable que ha partido Madrid es un tío encantador y merece el puesto en el que está muy arriba junto al gallego Santi Tarrio que ahí sí que le tenemos que pegar un tirón de oreja a la federación porque lo dejaron fuera de las olimpiadas y ahí sí que le tengo que pegar un tirón de oreja a la federación que Nacho Zervás lo hizo muy mal y bueno aunque después se pidieron las disculpas pertinentes pero bueno le quitarán una oportunidad única el bueno de Santi Tarrio siguió trabajando duro jugó dos o tres torneos del circuito europeo pasó al corte jugó fantástico y el gallego sin duda ha sido para mí la sensación de la temporada a nivel de jugador europeo español y yo creo que va a tener un gran año también espero que pueda mantener la tarjeta porque ha sido una de las sorpresas gratas del golf español y que ha tenido siendo una carrera desde abajo con mucho trabajo con mucho sacrificio y desde aquí el máximo apoyo para todos sus jugadores jóvenes que están trabajando duro para llegar a riego oye vamos a dejarlo aquí seguimos hablando de golf y de golf español que ya llevamos un ratito ¿te parece? perfecto te comento unas cosas si hay futuro en el golf español yo creo que sí pero lo vemos ahora mismo volvemos no se me vayan tienen aquí una serie de recomendaciones que cada vez están aumentando de nuevo otra vez porque el año ha comenzado y escúchenme que nosotros comemos de esto cuídense volvemos chao 2023 ese año está ya en el horizonte del golf mundial femenino Andalucía será sede de la Sol Gain Cup y como anfitriones esperamos ese momento con orgullo e ilusión nuestra convicción no es fruto de una casualidad somos el deporte con mayor número de licencias femeninas en Andalucía más de 12.000 jugadoras contamos con grandes embajadoras a nivel mundial somos sede consolidada del Open de España femenino e impulsores de la Race to Costa del Sol del Ladies European Tour la competición femenina está en nuestro ADN apoyamos al máximo los torneos profesionales y amateurs y ayudamos a que el golf femenino crezca desde la base es evidente que somos el destino soñado para la mujer golfista miramos hacia ese 2023 aunque en Andalucía llegamos décadas pensando en femenino Club de Campo y Golf la luna de Doñana teletrabajo y golf en plena naturaleza en Sanlúcar de Barrameda Cádiz España 7 kilómetros de playa y un patrimonio histórico cultural y gastronómico único en toda Andalucía perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto trenes y autopistas el campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links con bánkers profundos y pequeños y grines de unas dimensiones mayores de lo normal y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable pues afecta a 7 de esos 9 hoyos los apartamentos con todos los servicios están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias 3, 6, 9 y 12 meses para más información teléfono y whatsapp más 34 722 11 3950 y la web www.lalunadedoñana.com sí con ñ mail info arroba golf andalucía punto es no te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso disfrute y golf desde los pedroches los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de los pedroches recorriendo y disfrutando del golf de los mejores alojamientos restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje la dehesa más grande de España y Europa donde no existe el tiempo no te lo pierdas la dehesa la dehesa se llama Restaurante Restobar Teléfono 957-946-979 Calle Villanueva de Córdoba No entes 3, Pozo Blanc Córdoba Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único Para el bienestar y el descanso Ubicado en Alcaracejos Comarca de Los Pedroches Córdoba combina las técnicas más avanzadas De enfermarismo y estética Con las peculiaridades arquitectónicas De un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados Primera instalación de este tipo en España Baños árabes de diferentes temperaturas Baño turco, sauna Tratamientos de salud y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos, Córdoba Teléfono 609-403-017 Centrotermalpedroches.com Complejo rural La Jara Un destino para los amantes Del turismo rural y activo Senderismo, ciclismo y rutas a caballo Hotel con diversas opciones de alojamiento Para acomodar todo tipo de necesidades Rodeado de zonas verdes Con patios interiores repletos de flores Exquisito restaurante Piscina, parque infantil, barbacoa Aparcamiento gratuito Cuidamos cada detalle de tu experiencia Escápate al complejo rural La Jara Y disfruta de una gran variedad de actividades En plena naturaleza Teléfono 680-27-01-23 Camino de la Parquera Kilómetro 3 Hinojosa del Buque Comarca de Los Pedroches Córdoba Complejo rural La Jara.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 Y en el Club de Golpozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora, de una hora Y bonos de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener un gran resultado Está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco Córdoba España Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Bar restaurante Campo de Golf En el campo de golf de Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19 Excelente servicio Magnífica cocina de la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor terraza De todos los Pedroches Te esperamos Bar restaurante Campo de Golf Teléfono 957 39 2676 También 648 71 04 16 Carretera La Canaleja Kilómetro 3 Pozo Blanco Córdoba Antilla Tu inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Antilla Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Espera, no es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo Lo tengo muy presente Y lo veo Cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Aquí estamos Aquí estamos Estamos de vuelta Y Y nada Estamos encantados De estar con ustedes Hacía tiempo Que no hacíamos un programa Con Chema Esto Esto hay que evitarlo Chema Porque tú eres un La Wikipedia Ambulante Del golf Del balón Y incluso yo creo que Hasta del tenis Pero esta es otra historia Del tenis no Del tenis no Del tenis te gana Alejandro Pérez Que al fin y al cabo Ha sido presidente De la Federación Chilena Y continúa teniendo amistad Con todos los jugadores Del mundo mundial Y tiene un anedotario Desde Conos En adelante O incluso más atrás Oye Yo te pedía Que me comentaras ¿Cómo ves el futuro Del golf español? Tendremos En su momento Hemos tenido Números unos Pero sueltos No hemos tenido El número uno El número dos Y el número tres Como tienen los americanos O incluso los japoneses En algún momento Han estado mejor colocados Con varios Entre los diez primeros Y por supuesto Yo creo que Mira ahora mismo No hemos hablado Pero la Ryder Cup Sin duda Nos dieron un buen repaso ¿No? Ya lo hemos hablado Los americanos El circuito americano Está fortísimo Y Sin duda Ha abierto la puerta A A más jugadores En Europa Porque Casi todos los jugadores Importantes ¿No? Ya están en América Entonces El circuito europeo Sufrió mucho Lo que es la crisis Del Del coronavirus Se está todavía recuperando Y Bueno Como sabes Este año no ha habido No ha habido escuela ¿No? Del circuito europeo El golf español Goza de buena salud La verdad que tenemos Unos jóvenes Dentro de la De la franja De 15 a 20 años Buenísimo Y yo creo que No vamos a tener problemas ¿No? De De relevo generacional Lo que sí Es más complicado Es mantener jugadores En el top mundial Ahora mismo Tenemos a John Ram Pero después no tenemos Casi ningún jugador Entre los 50 primeros Del mundo Entonces Ahí sí que estamos Un poco Pues un poco vacíos ¿No? De jugadores Bueno Así que tenemos Bueno Tenemos a Sergio García Tenemos a Rafa Cabrera Pero ya mantenerse Entre los 20 primeros Del mundo Son palabras mayores ¿Por qué? Porque Si vemos el grueso De los jugadores De Estados Unidos Del equipo Pues casi son Entre los 12 jugadores Que había Pues casi 7 o 8 de ellos Están en el Top 10 mundial O sea que los americanos Están liderando ahora mismo Del golf mundial Y si tenemos a Schauffele Tenemos a Dustin Johnson Tenemos a De Chambó Bueno Todos estos jugadores Tenemos a Colin Morikawa Y sin duda Han dado un salto de calidad Tremendo Respecto a otros años ¿No? Hay una generación Ahora de jugadores americanos Que son Casi imbatibles ¿No? Por eso Se agranda mucho más El número uno De John Ram ¿No? De que esté número uno Y para llegar arriba Para poder jugar El circuito americano Ahora mismo Es complicadísimo ¿No? Entonces bueno Tenemos a Adrianaus Que es el jugador Que posiblemente Pudiera dar el salto Al circuito americano A medio A corto plazo A corto plazo Y yo creo que en él Están depositadas Todas las esperanzas Ahora mismo En el bol español ¿No? Estoy mirando La clasificación mundial Que la verdad Es que hacía tiempo Que no la veía Voy a filtrar Estoy intentando filtrar Por España Que a veces aparece Por España Aparece por España Propiamente Y entonces En la lista Hay veces que no lo encuentro Y además estoy sin gafas Con lo cual La distancia a la pantalla Es más grande De lo que necesitaría Y he puesto Sri Lanka En vez de España Por aquí deben estar Los españoles Ah, no Es que está en la E Claro Pero con la S Siempre Y es ver un poco A quién tenemos Ahora mismo Clasificado Porque Porque Es lo que tú Estabas diciendo ¿No? Sergio García Siempre está Número 45 Santita Río Número 100 Que francamente Es un subidón Interesante Sí, además está Digo Ha conseguido el número 100 Sin tener tarjeta Del circuito europeo La tiene ahora Pero no la tuvo O sea, está jugando El challenge Es impresionante Adrianao Con el 144 Que ha estado más arriba Rafa Cabrea Que ha bajado muchas posiciones Al 153 Bueno Me gustaría a mí Estar en el 153 Y a ti no te quiero decir Bueno, tú estarías Bastante más arriba Porque es mejor No, no, no Adriano Taek Que ha pegado también Un bajón En el 198 Ángel Hidalgo Que ahí está Y que no consiguió La tarjeta Del European Tour Pero que está en el 212 Y Alfredo García Que ha bajado posiciones Estuvo Por encima del 100 Por debajo Del 150 Pero ahora está en el 212 También es verdad 211 Que no están jugando Campillo también Se ha ido abajo Pet Angle Sí, lo que sea Ángel Hidalgo Y Alfredo Serías Ellos han jugado Algo ya En Sudáfrica Y ya tienen algo De ranking Lo cual es bueno Y yo creo que Ángel Hidalgo Jugará bastantes torneos Porque algunos Por invitación Por la clasificación Que tuvo en la escuela Y bueno Al final Para coger puntos De ranking mundial Tienes que llegar Entre los primeros En los torneos Es complicadísimo Y los puntos Casi todos se dan También en los torneos Grandes Al final ellos No tienen mucho acceso Y para mí Ahora mismo Los jugadores Que están ahí Aparte de Sergio y yo Adria Arnau Es el que tiene que dar El salto El salto definitivo El salto calidad Y vamos a ver Si este año Puede darlo Ha estado ya Ha quedado segundo Varias veces Y bueno Y vamos a ver Si este año Puede ser El salto definitivo Y por edad Generacionalmente hablando Porque Heredia García Heredia Ha sintió joven De 38 Aproximadamente Sí Es joven todavía Mira Jiménez Claro, claro Tiene muchos recorridos Sin embargo Saber Quien es joven Ángel Hidalgo Es uno de ellos Sí Ángel Hidalgo Después Yo creo que Hay otro De los jóvenes Que sigue ahí Que es Hay un madrileño Que Que jugó Arizona State Que ahora mismo No me sale el nombre Que es muy bueno también Alejandro Que está ahí Y hay varios Varios jóvenes más Que yo creo que Irán subiendo Irán subiendo Y sin duda El salto El salto del Challenge Al Tour Es complicadísimo Pero una vez estás en el Tour Y te puedas sentar Ahí es cuando Realmente se puede O sea Te puedas sentar Pero es que es dificilísimo Ahora mismo hay que pasar Por el circuito Del Alps Y es complicadísimo Hay varios jugadores españoles En Alps ahora Y vamos a ver Vamos a ver Porque se dan solo Cinco tarjetas Están jugando A ciento y pico jugadores Y bueno El gol femenino También este año Pues Hablando un poco De gol femenino Pues Carlota Siganda Ganó en Andalucía Si no me recuerdo El Open El Open de España Y bueno Pero sigue un poco La misma tónica Carlota y Azara Se mantienen Ahí en Estados Unidos Con tarjeta Y bueno Sigue siendo un poco Las que lideran Ahí el El gol El gol femenino Vamos a ver Se está haciendo Mucha promoción De la Solgen Cup Que se va a celebrar Ahí en tu tierra Y bueno Va a ser un acontecimiento Importante Pero todavía falta Para eso Faltan dos años Yo soy de Madrid Con Z Bueno Pero tú estás ya Afincado ahí Este año ya me afincó Definitivamente en Cádiz Pero eso es cierto Y es lo que Sí Y bueno Vamos a ver este año Porque Ahí Seguimos un poco Con el tema De las fases y tal Y ya Parece que hay normalidad Pero no hay normalidad absoluta Eso no lo he entendido De las fases Sí Con las fases del COVID Que bueno Que todavía hay Hay algunos clubes Que están haciendo eventos Otros no están haciendo eventos Todavía hay mucha inestabilidad ¿No? En los clubes En los campeonatos Eventos y todo esto Y eso Quieres que no Pues Genera una Una complejidad A la hora de operar Los clubes Con temas de personal Temas de servicio Y no es fácil No es fácil La situación no es fácil Para los campos Yo menos mal Que el equipo Somos todos muy responsables Y aún así Puede surgir el problema En cualquier momento Pero todo el mundo Está yendo a trabajar Volviendo a su casa Y pidiendo la comida Por Al Mercadona O al campo Bueno y esto es publicidad A través de internet Porque a todos Nos asusta mucho El tema de Estar en la calle Y tener un problema Porque es que El nivel de contagios Es espantoso Entonces Bueno tú habrás leído Que está habiendo mucho Ascentismo laboral Por los contagios Y eso está afectando Mucho a las empresas Y Y se está pidiendo En algunos clubes Ya Yo Nuestra familia A veces vamos a un club Que hay aquí Un club de mar Y nos están pidiendo Certificado COVID Para entrar O sea que No se da la paradoja Yo hablaba precisamente Por un tema Con el presidente De la federación Para saber cuál era la situación De cara a profesores Y de cara Bueno pues a alumnos Y de cara A la gente que entre En el campo A jugar ya Que abrimos ahora En enero Con grines provisionales Y entonces Él me decía Bueno pues La paradoja Es la misma Que en los bares Hay una Hay un protocolo Hay que Seguir una serie De reglas De separación Evidentemente De distancia De seguridad Etcétera Estás en zona abierta Con lo cual La mascarilla No es necesaria Porque cada uno Está a su bola Está separado Con lo cual No hay ningún problema En último caso Si fuera necesario Se pondría Pero se da la peculiaridad De que Lo mismo que pasa En los bares Lo que tú estás diciendo Pasaporte COVID Para entrar En un bar En un restaurante O en una discoteca Pero el señor O señora Que te hace la comida O que te sirve No tiene por qué Estar vacunado Con lo cual Es una situación De lo más peculiar La que estamos viviendo Ahora está surgiendo No sé Hoy o ayer Que Francia va a obligar A todo el mundo A vacunarse Italia está pensando Lo mismo Yo creo Y esto no es que Cada uno es muy libre Pero yo creo que es necesario Que todo el mundo se vacune Porque si no Estamos fastidiados Claro, claro Es importante eso Y bueno Vamos a ver si Este año Pues eso Se recupera un poco La normalidad En la operativa De los clubes Porque al final Afecta al servicio En general Y crees que no Pues hay una Inestabilidad ahí Tremenda Y al turismo Que yo creo que Todo el mundo sigue Oye ayer la noticia De que el 30 o el 35% De los hoteles de Barcelona Continúan cerrados Que es que Y en Canarias No pasa lo mismo Sí, en Canarias Bueno, ahora los campos Están Están bastante llenos Pero Bueno, pues ahora mismo Es algunos hoteleros De la zona Que sí Que tenían que igual Pensar En volver a cerrar Porque claro Había un bajón El problema es cuando Se pone el semáforo rojo En algunos Algunos países La dificultad que tiene La gente para viajar En el sentido de Bueno, que se tienen que hacer Los test Los PCR El coste que eso supone Para las familias Para determinadas familias Que se puede ir a los 700 800 euros Tienes que hacer un PCR aquí Otro allí Después si das negativo Pues te tienen que aislar O sea, si das positivo Perdona, te aíslan en un hotel La incomodidad que puede suponer Tienes que volver Para trabajar Y eso a la gente Le genera una inquietud Que no quieren tenerla Porque es que Hoy en día Puedes ser positivo Igual te tienes que dar Una semana más aquí Entonces, claro Pero bueno Tenerife Es un sitio Ahora mismo Que los contagios Bueno No están No están muy altos Y bueno Destino seguro ¿Qué voy a decir yo De mi tierra? Y nada La verdad que los campos No, si esto es verdad Los campos están a reventar No caga un alma Hay una media De 240 jugadores Y bueno También es la temporada alta Aquí la temporada alta Puede ser un poco diferente A Península Y bueno La gente también Está ya con ganas Porque Hay que hacer un poco Una vida Un poco más normal Ahora Como dice Nuestro amigo Nuestro amigo Bill Gates Que parece que es El que predice Aquí el futuro Esto se acaba ya Este año se acaba todo Ya Según la OMS Bueno Yo no sé Si se acabará O no Llevamos intentando Que se acabe No hace falta recordarlo Llevamos 22 meses Con esta historia Sí Cuando empezamos Los programas Que si uno va a cerrar Un par de meses Los hoteles Nada Esto es una gripe Y tal Ahora han vuelto otra vez Con la historia Esto es una gripe Pero la gente Se ha muerto No sé Yo tengo un amigo Mi padrino de boda Que además le saludo Desde aquí Saludo a mi amigo Jesús Esto Que se ha pillado Una de narices Con dos dosis Y se iba a poner La tercera Y no se la pudo poner Porque se contagió Ya está con una fiebre Brutal Ya ha estado Con falta de apetito Y quedándose dormido Por las esquinas Y con desorientación Y evidentemente No ha tenido que ingresar Gracias a Dios En ningún hospital Evidentemente Ya ayer dio Negativo No positivo Pero todavía Le queda tos Tiene un cansancio brutal Intentaba pasear Y decía Pues es que He salido De la puerta De lo que es La urbanización De la casa Y me he sentado Porque es que He quedado sin cuenta Entonces Eso con dos dosis De vacunas Imagínate Lo que debe ser Si no estás vacunado A todo el mundo No le afecta De la misma manera Pero en general Eso es lo que pasa Estamos hablando De que no es una gripe Porque cuando te pega Una gripe No te pega de esa manera Y que es algo Que bueno Si Dios quiere Que se acabe este año Pero si no Hombre Ya ha salido Nuestro presidente Diciendo que Hay que convivir con ella Esto es una Sí Eso es un adelanto Eso ya es un cambio Bueno Y vamos a volver Al golf Que es lo nuestro ¿Cómo se ve La vida Siendo ahora propietario De un campo de golf Y sus dificultades Como siempre te he hablado Yo como Estoy pensando En comprar otro No Esto es una broma Que obviamente 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 El golf Desde fuera Se ve todo muy bonito ¿No? No Bueno Yo En mi vida Tengo 60 tacos Voy a cumplir 61 Este año He vivido Las ruinas Más absolutas He estado En las posiciones Más altas En el top De la gama De 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 Ingresos He sufrido Profesionalmente Los problemas Más Duros Posibles He bregado Con empresas Propias Y empresas Ajenas De muchísima Gente Y de poca Gente Jamás Había visto Tantos problemas Como en un campo De golf Pero es divertidísimo Resolverlos Tú Eres director De campo De golf Y lo ha sido En campos De muchísimo nivel Y durante muchos años Sabes la cantidad De Voy a decirlo mal Pero es lo que hay De soplapolleces Que crean Un problema En el campo Que retiene Jugadores Posibilidades De avanzar Cualquier tontería O sea Hay que estar Resolviendo Todos los días Cientos de problemas Y no exagero Tiempo Se llama Yo siempre digo Que en el golf Tienes que gestionar Lo pasado Lo presente Y lo futuro Porque es que Siempre tienes que Hay muchos desaguisados De lo anterior Que hay que arreglar Tienes que estar En el presente Porque el día a día Que te come Porque al final Pasan cosas Tienes que gestionar Y después Pensar en las inversiones De futuro Porque si no Pues también Tienes que Visionar un poco Lo que va a pasar En dos o tres años Porque si no Te comen Te comen un poco Lo que va viniendo Por delante De todas maneras Yo el plan de negocio Lo estudié muy bien Antes de comprarlo Todo estaba previsto Había Siempre En el tema De los negocios Las escuelas de negocios Dicen que hay que improvisar Un 25% Mentira Es un 70% Lo que hay que Por mucho que lo tengas Amarrado Y este año En 2021 Ha habido unos problemas Que ni el mejor Plan de contingencia Podía tener Por lo menos yo No lo tuve previsto Que es La especulación Debida Al tema Del transporte Y a la subida De materias primas En general En todo el mundo Eso ha sido Brutal O sea El presupuesto Que teníamos Ya de por sí Sobredimensionado En gastos Para no tener problemas Si nos ha ido O sea Es mucho más alto ahora Los proveedores Encima La que ha caído En diciembre En España Y continúa cayendo Con el tema del COVID Pues Te aseguraban La entrega De un material En tres semanas Y en tres semanas Te decían Que no te lo podían entregar Porque El dueño De la empresa Una empresa De 15 o 20 personas Bueno Pequeña Pero Había pillado el COVID Y no se podía ni mover El transportista También El otro transportista Había pedido la baja Lo que estábamos hablando antes Entonces No les había llegado El material A su vez Cuando había llegado El material Ya por fin llega El material Resulta que viene Con un incremento Del 40% Todo así O sea En cualquier cosa Está pasando esto Y Eso retrasa Toda una barbaridad En cualquier industria Pero en esta del golf Que dependemos Encima del tiempo Que tampoco es que Está siendo Lo que no se ha Comentado Eso que estaba comentando Ahora es verdad La verdad que Para todo lo que son Los proveedores Por ejemplo Ya no solo Arenas O fitosanitarios O etcétera También nos lo comentaban Los compañeros Del sector De lo que se llama El retail Las tiendas Y tal Que es que no No pueden vender Porque es que no tienen material No solo palos Sino ropa Y todo eso Y pues pasan todo La verdad que No solo en el golf Sino en todas las industrias Ahora mismo Pero claro Por ejemplo Aquí en Canarias Por poner un ejemplo La problemática De la arena de sílice Que no tenemos Hay que tratarla de fuera Pues claro De repente tienes que utilizar Otro tipo de arena Una arena Por ejemplo De África O del Sahara ¿Qué puede pasar? Pues que al poner Ese tipo de arena Pues Se puede infectar ¿Sabes? Un green Porque no es una arena Que esté Digamos Acostumbrado A la naturaleza propia De los green Y bueno Y al mezclarla Con otro tipo de arena Pues infecta Y tienes un problema Entonces claro Todo afecta Al final Un remedio Que puede ser un remedio casero Porque no La logística Pues nada Al final se te convierte En un coste añadido Y todo este tipo de temas Que están pasando Pues afecta a todo el mundo A nosotros lo pagamos Un poco más Por el coste de la insularidad Al estar más lejos Y vosotros pues También lo pagáis Pero No tanto Pero Al final Lo que tú dices Que Ni los mejores presagios Pensábamos que iba a pasar eso Y este año Si la verdad Que ha habido una especulación Total en ese sentido Y bueno Pero la verdad Que es divertido Como dices tú Es divertido Y después se pondrá más divertido Cuando Cuando empieces a No El día a día Que Tú eres una persona De Yo creo Como yo Y tal Que nos gustan las ideas Nos gusta Hacer cosas Y bueno Al final Yo siempre lo digo Que Cuando estás en un campo de golf No hay que pensar solo en golf Sino hacer todo tipo de actividades Porque hoy en día Como decimos Son centros familiares Son centros de ocio Los campos de golf Y bueno Siempre manteniendo El prisma Que es una instalación deportiva Pero Tenemos que tener Eso Los ojos abiertos Para Para hacer otro tipo de actividades También Eso lo hemos hablado tú y yo mucho Tenemos un campo de fútbol Ya está construido Nos faltan Los mástiles Y los casquillos Que no han llegado Como todo Pero bueno Las banderolas sí Así que podemos poner A un señor con la banderola Haciendo así Que le tiren el balón Para Acertar Esto ¿Qué esperamos para Dime, dime No, cuando vayas Podemos hacer ahí Un concurso de drive Ahí El drive más largo El drive más largo Pero para seniors Claro 7 kilómetros Para profesionales En el campo Es más largo Que un día sin pan Esto Bueno 6, 900 No sé qué 7 kilómetros Esto ¿Qué esperamos para este? Llevamos 20 minutos Con esta segunda parte 2 minutos ¿Qué esperamos para este 2022? Tú Quieres ser profesional Y lo vas a conseguir Sí A mí solo me falta una vuelta ya Para ser el profesional En este año pasado Bueno Lo que te acuerdas Que sonó una actuación aquí De sexto En el campeonato de aquí De Canarias Este año vamos a ir a por el título Vamos a ser un poco más ambiciosos A ver si le damos caña A mi amigo Claverí Y nada Y con eso pues nada De ahí a jugar el circuito europeo ya Si me invitan aquí Pues ya Hay que pensar en grande ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si no pues jugaremos aquí La pachanga Con los amigos Con los seniors No pasa nada Yo estoy abierto a todo tipo de tal Aparte de eso pues nada Hay que Desear que se acabe todo esto ¿No? Y sobre todo la gente Que no tenga acceso al golf Que pueda Que se acerque a A las lunas de Doñana Que Mariano les va a dar Un par de palitos Por lo menos Para que Para que tire unas bolas Que eso siempre está garantizado Y si no Que se acerque A otras instalaciones Que vaya de nuestra parte Que pruebe el golf Que es lo mejor que hay Que va a coger mucho vicio Que es lo más sano que hay Que les va a encantar Y que vayan siempre De parte de De Mariano O de Chema Que van a tener las puertas abiertas Y por lo demás eso Salud Hay que buscarla también Hay que portarse bien No como nosotros Este año nos tenemos que cuidar Amor Amor tenemos De momento Bueno sí Salud también Gracias a Dios Amor sí Pero tampoco nos podemos pasar Porque si jugamos mucho al golf Nos van a Nos van a Y divorciados del golf Efectivamente Porque mi mujer dice Que se llama Golf widow Que es la viuda Del golf Y dinero ya Es más complicado Pero bueno Con eso Podemos seguir viviendo Sin dinero Si tenemos golf Y salud Podemos ir tirando Yo lo que tengo Como objetivo En este 2022 Es salir del Handicap 36 Que ahora cumplo Y volver a mi Handicap 6 Que tengo Y poderlo Maldarero un torneo Podernos mantener Un torneo Porque Este año He jugado Tres vueltas Señores De jugar Entre 80 y 100 En el 2019 He pasado A poquito a poco Con el 2020 Y los problemas El 2021 Y el tema del campo Y la necesidad de trabajar A lo bestia Ha dado lugar A que no juegue al golf Así que Yo mi ilusión Es esa Volver a tener El Handicap 6 Como sea Trabajas mucho Coaching golf Ahora campo de golf Yo creo que La vida del propietario Es estresante Te lo digo Yo creo que básicamente Está en que mi culo Adelgace Porque no hago más Que estar sentado En una silla Y juego muy poco Muy poco Pero bueno Y seguir con ustedes En estos programas A lo largo de este año Que ya Llevamos siempre El próximo vídeo Mariano Tenías que hacer Un reportaje En una máquina De golf A ver como Te quiero ver Cortando la hierba Lo he intentado Y se estropeó La máquina Con esto te lo digo Pero bueno Sí, lo podemos hacer Lo podemos hacer Por ahí Por ahí se empieza Por ahí Hay que empezar Desde abajo La rueda Por cierto Contrar la rueda Después El plazo de entrega Tres meses No sé qué Joder Sí, eso Eso tarda En Canarias más En Canarias Tranquilo Tranquilo Mi niño Mi niño Tranquilo Esto es como en Cuba Aquí tarda cinco meses Como dice Desde el último castaño Viva la vida Y también tiene una cosa Referente a lo que ha dicho A lo que ha dicho Chema Tiene un blog Que se llama Vete de mi parte Que habla de restaurantes En el caso del golf Vayan ustedes De nuestra parte Que ya verán Cómo serán bien atendidos ¿Vale? Bueno pues Chema Hasta el siguiente programa Tío Y sabe dónde me voy ahora ¿No? A jugar al golf Claro Un abrazo Abrazos a todos ¿Saben dónde me voy yo ahora? A beber agua Que se me ha quedado la voz seca Cuídense Hasta el próximo Y no olviden una cosa El campo del 2022 La luna de Doñana En San Lucas de Barrameda Cádiz España Chao Esto Me he quedado Me he quedado gilipollas Ya tenemos una toma falsa Bienvenido a la luna de Doña 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 Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Escucha Si ves Televisión Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Alejandro Pech Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Recién Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Escucha Escucha Si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos Colaboradores Y invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Escucha Si ves Radio Golf La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos Colaboradores Y invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿No? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf En Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy bueno Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escucha, si ves Radio y Televisión Golf La radio y televisión online en español con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf El turismo, la gastronomía, los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más Suscríbete en YouTube y en SoundCloud Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión